Tiene que recuperar Pumas porque está apretando más y más y está mejorando el equipo de Tijuana. ¡Zurdazo! ¡Golazo! 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 ¡Lisandro! ¡Lisandro López! ¡Gol de Tijuana! Deseamos en cara por izquierda y después como cuelga nada más el centro por una volea hermosa Lisandro López. ¡Qué pedazo de gol, Tony! Me parece que ya justo que haya marcado gol el equipo de Tijuana que había sido mucho mejor me parece en términos generales en estos 70 minutos ya de juego. Gran gesto técnico de Lisandro, cosa que suele pasar lo que hemos visto en las segundas jugadas, no tras pelota detenida. Se pierden las marcas, en la toma abierta observaba como Lisandro está siempre libre, siempre libre ahí flotando. Cuando se da cuenta que viene el servicio cercano a su posición, da dos pasos hacia atrás, apoya firme la pierna derecha y deja ir todo.